Hay algo cautivador en las mariposas. Aún en medio del ajetreo diario, es imposible no detenerse para observar cuando una vuela a nuestro alrededor. Casi todos estamos familiarizados con la verde crisálida, de la cual un día emergerá una hermosa mariposa. Pero lo que sucede dentro de la crisálida, tal vez le sorprenda. Muchos piensan que lo que ocurre allí es simplemente el lento crecimiento de una oruga, aunque en realidad sucede algo mucho más milagroso. Una vez revestida por la crisálida, la oruga desprende enzimas que transforman su cuerpo en una estructura líquida, de la cual vuelve a formarse. Los músculos, el sistema nervioso, el corazón, todo vuelve a generarse, y la humilde oruga llega a ser una magnífica mariposa. Si esa transformación puede acontecer con las orugas, ¿por qué no con los seres humanos? ¿Podemos también nosotros, más allá de nuestro pasado, cambiar y mejorar? ¿Podemos seguir el mismo proceso de las maravillosas transformaciones que vemos en la naturaleza? ¿Puede una vida de fracaso llegar a ser una historia de éxito? La respuesta es sí. No solo que podemos cambiar, sino que esa evolución es parte de nuestra naturaleza. Así como la oruga no fue creada para permanecer en su capullo, nosotros fuimos creados para crecer y mejorar. Si lo permitimos, las experiencias de la vida pueden ayudarnos a superar nuestras debilidades, transformándonos, de hecho, en personas más sabias, más generosas y más amorosas. Claro que esos cambios no son inmediatos, al igual que el milagro transformador de la oruga requieren tiempo. A veces, hasta nosotros mismos complicamos las cosas. Tal vez haya días en que cuanto más tratamos, más difícil se vuelve todo. Pero si tenemos las fuerzas para seguir intentando, podremos llegar a ser más de lo que hemos sido en el pasado. Paso a paso, podemos deshacernos de malos hábitos que nos detienen y de actitudes que dañan relaciones y opacan nuestra perspectiva. Podemos reconocer nuestros errores, disculparnos y modificar nuestro rumbo hacia un futuro de más amor, compasión y humildad. Toda oruga lleva dentro de sí las cualidades de una bella mariposa y cada uno de nosotros puede transformarse en algo magnífico a fin de alcanzar su máximo potencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!